Hoy el expresidente Donald Trump volvió a hacer campaña tras el aparente intento de asesinato. Esta vez visitó Flint, Michigan, donde estuvo acompañado por la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee. Durante el mitin se enfocó en la economía, indicando que impondría aranceles más altos a los productos importados de China, México y otros países para revitalizar la industria automotriz. También habló sobre el aparente intento de asesinato en su contra, indicando que habló por teléfono con el presidente Biden y Kamala Harris y que fueron amables. Trump sugirió hoy que los países extranjeros molestos con sus promesas de aumentar aranceles podrían estar detrás del intento de magnicidio y dijo que solo a los presidentes importantes les disparan. El discurso de esta noche se enfocó en la clase trabajadora que aunque votaba con los demócratas históricamente en Michigan, Trump ganó en 2016. Gracias. 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 Gracias.